La ingente cantidad de nieve de este final de octubre ha pillado desprevenidos a los habitantes de las localidades cercanas a los Alpes. En Grenoble se ha registrado este domingo hasta 25 centímetros de nieve. 220 agentes de la ciudad se han movilizado para devolver la actividad a las calles. En la región de los Alpes hasta 50 mil lugares se han quedado sin electricidad, debido también a los fuertes vientos de 130 kilómetros por hora que las han azotado.